Por la mañana, oh Señor, elefantí mi voz, a tu buen nombre doy Lord. Con gratitud, mi Dios, el sol brillante ya salió, camino en su luz, del Salvador es símbolo del Magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor, la llama vivan de la fe y alentan el amor. En la mañana eterna pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Música Entonado un himno que alegre el corazón, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Porque pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuánto vida Dios, el fiel siervo cumplirá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y su Espíritu nuevas fuerzas nos dará, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vida en caminar a los extraviados pies, vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo enseñad con sencillez, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva ya lágrimas no habrá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Tras la tempestad nos veremos más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Amén. En mi corazón tu bondad, y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía es Espíritu, Consolador, abre mi oído a tu verdad. Yo quiero oír con claridad, bellas palabras de dulce amor. Oh, mi bendito Salvador, consagro a ti mi frágil ser. Tu voluntad yo quiero hacer, llena mi ser Espíritu, Consolador. Abre mis labios para hablar, y a todo el mundo proclamar. Que tú viniste a rescatar, al más indigno pecador. La miez es mucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu, Consolador. Abre mi mente para ver, más de tu amor y gran poder. Haz que en la lucha pueda triunfar, y en tus caminos fiel andar. De mi alma escudo siempre ser, y aumenta mi valor y fe. Mi mano ten, Espíritu, Consolador. Amor, abre las puertas de tu hogar, en tu palacio así o está. Amor, derruñe tu cordial. Quiero tu vulce faz contemplar, por toda la eternidad. Y cuando en tu presencia esté, tu santo nombre alabaré, mora en mi espíritu, oh solador. Le importará a Jesús que esté. Doliente mi corazón, si ando en senda oscura de aflicción, puede darme consolación. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará que en oscuridad camine con gran temor. A la noche seré malo bregués y acompañar al Salvador. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará si mi voluntad faltar en la prueba atroz. Si he cedido al mal, a la tentación y el llanto ahoga mi voz. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará cuando diga adiós al amigo más caro y fiel. Y mi corazón lleno de aflicción, allá de apurarla a Él. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará cuando diga adiós al Señor. En el Dios, mi Creador, mi Amparo en aflicción. Tú has sido mi consolador en toda ocasión. Mis años a tu vista son cual brisas del ayer. Cual hierba es mi condición que cae al tardecer. Mi vida bajo tu ala está, seguro habitaré. Tu Espíritu me ayudará y en calma andaré. Eterno Dios, mi Redentor, confío solo en ti. Sé tu mi guía, oh Señor, en mi camino aquí. Jesús por mí, su vida dio, cuánto amo al Maestro. Del vil pecado me limpio, cuánto amo al Maestro. Cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador. Castigo cruel por mí sufrió, cuánto amo al Maestro. Encuenta cruz por mí murió, cuánto amo al Maestro. Cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro. Cuánto amo al maestro, mi buen Salvador. Cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro. Cuanto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuanto amo al Maestro, mi buen Salvador. Mi corazón le entrego a Él. Cuanto amo al Maestro. Prometo serle siempre fiel. Cuanto amo al Maestro. Cuanto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuanto amo al Maestro, mi buen Salvador. Mirando al cielo, cuajado de estrellas. Se turba el alma con su esplendor. Su voz oleva el misterio impone y siente a Dios el corazón. La nube lenta que cruza el espacio y el mar que eleva su clamor. La flor y el agua y el monte soberbio le cantan himnos a su Dios. Le cantan himnos a su Dios. Por su riego se debe andar, te amo salvador. Luis, me has colmado de tu paz, del gozo de tu amor. Amar se ha techo la mitad de tan profundo amor. De quien su sangre derramo, Jesús mi salvador. Y a todos mis amigos más, te quiero a ti, Señor. Mi gozo siempre al meditar en tu infinito amor. Amar se ha techo la mitad de tan profundo amor. De quien su sangre derramo, Jesús mi salvador. La inmensa paz que tú me das, es prueba de tu amor. Tu sangre lava mi maldad, por ti soy vencedor, jamás se ha dicho la mitad de tan profundo amor. De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador, Jesús bendito que será, estar contigo allí. Sin curso tal corona ya, ni andar contigo aquí, jamás se ha dicho la mitad de tan profundo amor. De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador. Nuestro sol se pone ya, todo en calma quedará. La pregaria levantar, que bendiga la bondad de nuestro Dios. Santo, 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 Señor Jehová. Cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor, lo honra a ti. Oh, Señor, tu protección, dale ahora al corazón, dale aquella dulce paz, que a los tuyos siempre das con plenitud. Santo, 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 Señor Jehová. Cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor, lo honra a ti. Santo, 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 Señor Jehová. Señor Jehová, cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor, lo honra a ti. Dulce es la canción de la hora martinar, alivia cargas y aflicción. Me trae paz divina como la bella flor, busca del sol la luz, mi alma así con gran ardor. Te busco, buen Jesús, obras de luz me son, dadas, Señor, a mí. Y es mi sincera aspiración usarlas para mí. Esta mañana, oh, Dios, oye mi petición, te elevo a ti, Señor, mi voz, en matinal canción. El alma al despuntar, oh, alma al despertar. Bendice al buen Jesús, bendice al buen Jesús. Y luego al arroslar, el alto batallar, bendice al buen Jesús. Tu alma en dulce paz, en placidos solas, bendice al buen Jesús. Y en tiempo de aflicción, en ruda tentación, bendice al buen Jesús. Bendice al buen Jesús, bendice al buen Jesús. Las maravillas del amor, ¿quién las puede entender? Pues Dios, bendice al buen Jesús, bendice al buen Jesús. Bendice al buen Jesús, bendice al buen Jesús. Bendice al buen Jesús, bendice al buen Jesús. Nombre nuestro mediador, nos puede sostener, su amor no se satisfará, hasta que al final. Contemple a los que redimió, contempla a los que redimió, ya en gloria celestial. Oh Dios, si he ofendido un corazón, si he sido causa de su perdición. Si hoy he andado yo sin discreción, te imploro perdón. Si he proferido voces de maldad, faltando en demostrar la caridad. Oh Santo Dios, buscándote en verdad, te imploro perdón. Si he sido perecioso en trabajar, o si he deseado yo contigo estar. En vez de hacer tu celestial mandar, te imploro perdón. Tú del contrito fiel perdonador, que atiendes al clamor del pecador. Dame perdón y guárdame en tu amor, por Cristo. Amén. Dame perdón y guárdame en tu amor. 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 Amén. 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 Reyes, coronadme, santos todos, coronad al Salvador. Amén. Amén. Oh, qué salvador es Jesús el Señor, bendito Señor para mí. Él salva al más malo de su iniquidad y dale socorro aquí. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador y en Él siempre confiaré. Y siempre con Él viviré. Veré a los amados a quienes deje, con ellos por siempre estaré. Más quiero aún al amado Jesús, sus glorias yo entonaré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador y en Él siempre confiaré. Y siempre con Él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha al fin dejaré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador y en Él siempre confiaré. Y siempre con Él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso en el mundo a reinar. su gran salvador y en el mundo a reinar. Su gran salvación y perfecto amor por siglos yo he de cantar. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor y allí nada ya temeré. Me esconde la roca que es mi salvador y en él siempre confiaré y siempre con él viviré. Amén. Oh, lávame en blanco cual nieve seré, que sólo así ser limpio podré. Oh, lávame tú igual nieve seré, oh mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame en blanco cual nieve seré, que sólo así ser limpio podré. Oh, lávame tú igual nieve seré, Jesús te suplico postado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des. Tu sangre expiatoria la veo por fe, oh lávame en blanco cual nieve seré, que sólo así ser limpio podré. Oh, lávame tú igual nieve seré, que como paciente te espero aquí, un corazón nuevo con dentro de ti. Oh, lávame tú igual nieve seré, jamás distendo al que a tu amparo fue. No estábame en blanco cual nieve seré, que sólo así ser limpio podré. Oh, lávame tú igual nieve seré. Oh, lávame tú igual nieve seré, que sólo así seré, que sólo así seré, que sólo así seré. Oh, lávame tú igual nieve seré, que sólo así seré, que sólo así seré, que sólo así seré, que sólo así seré. Oh, lávame tú igual nieve seré, que sólo así seré. Oh, lávame tú igual nieve seré, que sólo así seré. Oh, lávame tú igual nieve seré, que sólo así seré, que sólo así seré. Oh, lávame tú igual nieve seré, que sólo así seré, que sólo así seré. Lo así seré a mis pisadas, y que sólo así seré, que sólo así seré. Amen. Están secas moradas, es Jesús quien me guiará. Perú, salen mi amado, cada nebo en ti morar, tus calles de oro recorrer, lucientes como el sol, tu río cristalino ver, hermoso sin igual. Y en sus verdes márgenes, tranquilo reposar, Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh cuándo te veré. Jerusalén, mi amado hogar, en ti no habrá dolor, el llanto no existirá, ni muerte ni clamor. Allí no habrá enemistad, pues reinará el amor, y sólo habrá felicidad con nuestro Redentor. Jerusalén, Jerusalén, mi amado hogar, oh cuándo te veré. Ansío pronto a ti llegar, mi celeste al hogar, con mis amados que perdí, hallarme otra vez. Jerusalén, Jerusalén, mi amado hogar, oh cuándo te veré. Jesús resucitado, está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento, y puedo en su voz, encuentro donde quiera mi salvador. Jesús, 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 mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, 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 imparte salvación, contento voy, pues suyo soy, ganó mi corazón. Por donde quiera miro, lo puedo contemplar. Y si la angustia llena mi alma de pesar, yo sé que Cristo vive, y al fin me llevará. Jesús, 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 mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, 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 mi Padre salvación, contento voy, pues suyo soy, ganó mi corazón. Alégrate, cristiano, tu voz levanta ya. Y canta, aleluya, al Padre celestial, nos trajo esperanza, de eterna salvación, pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, 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 mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, 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 mi Padre salvación, contento voy, pues suyo soy, ganó mi corazón. Cristo ha resucitado, aleluya, ya la muerte ha vencido, aleluya. Con poder y con virtud, aleluya, cautivó la esclavitud, aleluya. Hasta el polvo se humilló, aleluya, vencedor se levantó, aleluya. Hoy cantamos en verdad, aleluya, su gloriosa majestad, aleluya. A la muerte se entregó, aleluya, el que así nos redimió, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya, reina en vida triunfar, aleluya. Cristo nuestro salvador, aleluya, de la muerte vencedor, aleluya. Todos tenemos que cantar, aleluya, alabanza sin cesar, aleluya. anos en gloria celestial, aleluya. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Las faenas terminadas con el nocturnal telón que de los celestes a Dios ya desciende en bendición. Tiene el sábado glorioso de lo alto el licorón. Depongamos toda carga, toda grita, todo afán y pidamos ante el Padre, todos sus hijos hoy están. En el sábado glorioso, en divino y vivo van. Padre, tu favor concede, por la noche guardamos. Que sintamos tu presencia, con la luz despiertamos. En el sábado bendito, tu preciado día, oh Dios. Improbamos tu presencia, Santo Espíritu de Dios. Nos avive tu influencia, fe y amor aumentanos. Da a las lentes luz divina y tu gracia al corazón. Nuestro pecho a Dios inclina en sincera devoción. Que del Dios bendito tenga nuestro culto aceptación. Y que sobre todos venga enraudarles bendición. Despide hoy tu Grey en paz y bendición Y las palabras de tu ley conserva el corazón. Enséñanos Señor tu ley a meditar. Vivir unidos en amor y en el por siempre andar. ¡Gracias! 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 con tus senos y allí, de todos cuida, buen Pastor Jesús. En nuestras almas, grave con poder, tu fiel palabra, cada exhortación, y que tu ley pudiendo comprender, contigo estemos en mayor unión. Al terminar Señor, mi vida aquí, mis ojos puedan, sin temor cerrar, y en mi glorioso despertar que en ti, de paz eterna pueda disfrutar. Amén. 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 Dioso Cristo, al anochecer, con tu dulce calma hasta amanecer. Brisas agradables vienen sobre nos, cual amor sucribe desde nuestro Dios. Vienen las tinieblas, viene oscuridad, masa y luz perfecta en tu claridad. Óyeme Jesús divino, pido de tu bendición. En la noche tan oscura, dame paz y protección. Tú has sido hoy mi guía, gracias doy por tu amor. Todas mis necesidades han suplido, Señor. Díame en el camino, limpia hoy mi corazón. Cuando de los cielos vuelvas, llévame a tu mansión. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier. Servirle siempre con fervor, obedecerle con placer. Con gratitud, canción alzar, al Hacedor que el ser os dio. Al Dios excelso venera, que como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor. Ninguno de ellos dejará, Él los ampara con su amor. Nuestro sol se pone ya, todo en calma quedará. La pregaria levantar, que bendiga la bondad de nuestro Dios. Santo, 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 Señor Jehová. Cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor. Lo honra a ti. Oh, Señor, tu protección, dale ahora al corazón. Dale aquella dulce paz, que a los tuyos siempre das. Con plenitud. Santo, 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 Señor Jehová. Cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor. Por amor a ti. Oh, Señor, que al descansar pueda en ti seguro estar. Y mañana mi deber pueda alegre y fiel hacer en tu nombre. Santo, 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 Señor Jehová. Cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor. Gloria al cielo. Speaker 4 или 2 Jesús divino, pido de tu bendición, en la noche tan oscura, dame paz y protección. Tú has sido hoy mi guía, gracias doy por tu amor. Todas mis necesidades han suplido, Señor. Díame en el camino, limpia hoy mi corazón. Cuando de los cielos vuelvas, llévame a tu mansión. Por la mañana, oh Señor, elejo a ti y vos. A tu buen nombre doy lor, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz. Los cielos cuentan al que cree, la gloria del Señor. La llama, vivan de la fe, y alentan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté. Yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Grande es el amor divino, es más amplio que el mar. Qué bondad en su justicia, vino el mundo a libertad. Él nos llama con amor, no sigamos al Señor. En la sangre del Maestro, hay poder de salvación. Sanidad hay para el alma, y del mal hay protección. Él nos llama con amor, no sigamos al Señor. Más, oh, cuánto limitamos por la débil comprensión. Su poder, su magna gracia, despreciando su grandión. Él nos llama con amor, no sigamos al Señor. Respondamos prestamente al llamado de Jesús. Él nos llama con amor, no sigamos al Señor. Él nos llama con amor, no sigamos al Señor. La tumba le encerró, Cristo bendito. Él al bañe esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Ha vencido ya la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De igualdad se escapó, Cristo bendito. El sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Ha vencido ya la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo bendito. La muerte dominó, Cristo bendito. Y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Ha vencido ya la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. nunca temerá la negra tempestad, porque tu gracia brillará aun en la oscuridad. Dios de luz y gloria excelsa, aunque debe nuestro amor, que tu espíritu enternezca todo corazón, Señor. No te abarca el ancho cielo de tu faz la tierra huirá, y aunque apenate el pecado, tu piedad perdonará. Gratitud dará mi lengua bajo gracia y corrección. Toma el don que humilde te ofrezco, vente fuerza y corazón. Al ganar la gran victoria, libre de goiso aquí, puedo proclamar la gloria de quien se entregó por mí. Traían en silencio presentes al Señor, Su amor humilde y puro les daba gran valor. Palabras de consuelo y hechos de bondad, Jesús nos recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don, di Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Aparte de los otros, su pobre mirador, miraba como daban tributos al Señor. El nada poseía, sentía gran amor, y cuanto anhelaba dar algo de valor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don, di Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Señor clamó el hombre, acepta tu humildón, acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le dijo el buen Maestro, al pobre viador, de todos los presentes es este el mejor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don, mi Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Jesús. Amén. 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 En mi mente también, en todo al Cordero alegre el honor, con todos sus santos le rindo honor. Jesús es mi luz, mi todo, mi piel, de día y de noche es mi sostén. Amén. 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 Engrandecido sea Dios en esta ocasión, alegres juntos andamos a gloria, gloria, gloria. Al Dios eternal, durante el día que pasó la mano del Señor, de muchos males nos salvó la gloria, gloria. Gloria al Dios eternal, Él hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá. Con gratitud, tracer y amor, la gloria, gloria, gloria. Gloria al Dios eternal, a otras almas, salva a otros, despiértala Señor. Escucha nuestra bendición y salva, 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 salva al pecador. Amén. 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 Alza tu canto, lengua mía, alza tu canto, tu corazón. Llenes el alma de alegría, de gozo santo y devoción. Vuelen al cielo los ecos santos, que arranco alegre en mi laud. Vuelen al cielo mis dulces cantos, mis dulces cantos de gratitud. Padre en tu regia santa morada, donde la dicha no tiene fin. Allí mi patria mío es maltada, de bellas flores de tu jardín. Llévame, oh Padre, para consuelo. Nada en la tierra, yo me espero ya. Llévame al cielo, llévame al cielo, que allí tan solo mi dicha está. Alabanza sin cesar, entonemos al cielo. Señor, himnos mil a su bondad, entonemos con amor. Él nos da la plenitud de su gracia celestial. Es la fuente de salud para el infeliz mortal. Del pecado abrumador, Él nos vino a libertad. Nos ofrece salvación y nos llama sin cesar. Ya podemos recorrer el camino terrenal, sin temor hasta obtener nuestra herencia celestial. Y entre tanto que el Señor nos reciba donde está, entonemos el dolor que bondoso acogerá. Mientras huele en nuestro pie, ese mundo pecador, ofrezcamosle con fe nuestro canto, nuestro amor. Dios amado,ssen se rates al capital de su gracia celestial. por tu potestad, muestra tu amor desde el cielo donde reinas, danos tu paz, Dios de eterna bondad. Peadoso eres tú y aunque este mundo te ha rechazado y desprecia tu Grey, tienes paciencia con el errabundo, haz que también obedezca tu ley. Justo eres tú Señor, perdón pediste por los que daban de muerte muy cruel. Hoy te rogamos por los que te dimiste, oígante y lleguen al Santo Virgen. Te agradecemos hoy, te alabamos, pues nos libraste de la maldición. Por todo el mundo tus glorias cantamos, tuyo el poder, Rey de la creación. Tu Dios eterno, tu poder, se muestra por doquier, con maravillas de tu amor en nuestro pobre ser. Tu mano siempre llevará a la humanidad y a tus fieles guardará en sendas de verdad. El santo nunca temerá la negra tempestad, porque tu gracia brillará aun en la oscuridad. Señor, yo te conozco la noche a su cerebra, me dice desde lejos, me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí. Pero la noche oscura, la de nublados llena, me dice pascudante, tu Dios se acerca a ti. Te acercas y conozco las orlas de tu manto, en esa ardiente nube con que ceñido estás. El resplandor conozco de tu semblante santo, cuando al cruzar el éter, el agua que ando vas. Conozco de tus pasos, las invisibles huellas, el repentino trueno, en el crujiente sol. Las chispas de tu carro, conozco en las centellas, tu aliento en el rugido, el rápido aquilón. Tien ante ti parece, tienes en tu presencia, más que una arista seca, que el aire va a romper. Tus ojos son el día, tu sopro es la existencia, tu alfombra y firmamento, la eternidad tu ser. Señor, yo te conozco, mi corazón te adora, mi espíritu de inocuos, ante tus pies está. Pero mi lengua cala, porque mi mente ignora, los cánticos que llegan al grande buen Jehová. Jesús por mi subida dio, cuanto amo al Maestro. Del vil pecado me limpio, cuanto amo al Maestro. Cuanto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuanto amo al Maestro, mi buen Salvador. Castigo cruel por mi sufrio, cuanto amo al Maestro. Encuenta cruz por mi murió, cuanto amo al Maestro. Cuanto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuanto amo al Maestro, cuanto amo al Maestro. Cuanto amo al Señor. Cuanto amo al Maestro, al cielo al fin me llevará. cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor, cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador. Mi corazón le entrego a Él, cuánto amo al Maestro, prometo serle siempre fiel, cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor, cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador. Amén. Aleluya, cautivó la esclavitud, aleluya, hasta el polvo se humilló, aleluya, vencedor se levantó, aleluya. Hoy cantamos en verdad, aleluya, su gloriosa majestad, aleluya. Aleluya, a la muerte se entregó, aleluya, el que así nos redimió, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya, reina en vida triunfar, aleluya. Cristo nuestro salvador, aleluya, de la muerte vencedor, aleluya. Todos tenemos que cantar, aleluya, alabanza sin cesar, aleluya. Venid con cánticos, venid del trono enredor, con ángeles lo rendid, a Cristo salvador. Con ángeles lo rendid, a Cristo salvador. De alabanza digno es Él, quien en la cruz bebió, la copa de la marca y Él, que vida al hombre dio. Cantar bozales por cualquier, cantarle con ardor, Él siempre es digno de poder, dominio y honor. Él siempre es digno de poder, dominio y honor. Con gozo pues alzamos la voz, a Él alegre sí, y con los ángeles de Dios a Cristo bendecir. Gozo pues alzamos la voz, a Él alegre sí, y con los ángeles de Dios a Cristo bendecir. Amigo fiel es Cristo, alivio Él me da. Me ama con un tierno amor que siempre durará. Sin Él vivir no puedo, ya cercano siempre estar. Así moramos juntos, Jesús y yo. Mis faltas no ignoran, mis males puede ver. Andera que me apoyen, Él me puede sostener. El día mi alma, la luz bendiga mi deber. Así andamos juntos, Jesús y yo. Confíole mis penas, le digo mi gozar. Con Él no siento ya temor y alegre puedo andar. Me dice lo que debo hacer, me impulsa a progresar. Así hablamos juntos, Jesús y yo. Él sabe cuánto anhelo salvar a un pecador. Me ruega ir a pregonar cuán grande es su amor. Que anuncie eterna redención con fe y con fervor. Así logramos juntos, Jesús y yo. Ven a Cristo, ven ahora, ven así cual estás. Y de Él sin demora el perdón no tendrás. Si confías en su muerte, el perdón tú tendrás. Dos osos en tu senda, sin temor andarás. Ven a Cristo, sin recelo, es inmenso su amor. Él nunca rechaza, almas mi pecador. Cuando anhela concederte su divino perdón. Y abrirte las puertas de su eterna mansión. Cual mirra fragante exhala su olor. Cual mirra fragante exhala su olor. Y ricos perfumes espacen redor. Tu nombre, oh amado, oh mi corazón. Lo llena de gozo. Lo llena de gozo, transporta la razón. Aleluya. Aleluya, aleluya, al Cordero de Dios. Aleluya, al amado, al bendito Jesús. Cual voz amigable que al triste viador, en voz que perdido le inspira valor. Tu nombre, oh mi corazón. Tu nombre me anima y me hace saber. Que ofreces mi agosto. Clave, oh, resgate a mi ser. Aleluya, aleluya, al Cordero de Dios. Aleluya al amado, al bendito Jesús. Cual luz que brillando del alto falla, alauta en la noche señala el canal, tu nombre esparciendo benéfica luz. Al cielo me lleva, bendito Jesús, aleluya, aleluya, al Cordero de Dios, aleluya, al amado, al bendito Jesús. Digno eres, oh Jesús, digno eres, oh Jesús. Digno eres, oh Jesús, que moriste en la cruz. Gloria, aleluya, darle alabanza. Gloria, aleluya, digno Jesús. Venga en gloria celestial, tu gran reino eternal. Con el gozo angélico, digno Jesús. Gloria, aleluya, darle alabanza. Gloria, aleluya, digno Jesús. Que te honremos, oh Señor, con servicio y con valor. Guárdanos por tu amor, digno Jesús. Gloria, aleluya, darle alabanza. Gloria, aleluya, digno Jesús. Vendid a mí los tristes, cansados de pecar. Refugio gozo fresco, venid a descansar. Venid a mí, venid a mí, venid a descansar. Venid a mí, 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 cansados de pecar. Venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid a descansar. Venid a mí, 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 venid a mí. Venid, venid a mí, venid a descansar Venid a mí, cansados, porque queréis vagar A vuestro Padre amarte, venid sin esperar Venid, venid a mí, cansados de pecar Venid, venid a mí, venid a descansar Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí Mi guía es Espíritu, Consolador Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad Bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer Llena mi ser Espíritu, Consolador Abre mis labios para hablar, y a todo el mundo proclamar Que tú viniste a rescatar, al más indigno pecador La miez es mucha, oh Señor, obreros faltan de valor Heme aquí, Espíritu, Consolador Abre mi mente para ver, más de tu amor y gran poder Haz que en la lucha pueda triunfar, y en tus caminos fiel andar De mi alma escudo siempre ser, y aumenta mi valor y fe Mi mano ten Espíritu, Consolador Abre las puertas de tu hogar, en tu palacio así o está Quiero tu dulce paz contemplar, por toda la eternidad Y cuando en tu presencia esté, tu santo nombre alabaré Mora en mi Espíritu, Consolador Mora en mi Espíritu, Consolador Mora en mi Espíritu, Consolador Amor en mi Espíritu, Consolador ¿Le importará a Jesús que esté doliente mi corazón? Si ando en senda oscura de aflicción, puede darme consolación. ¿Le importa si su corazón comparte ya mi dolor? Si mis días tristes, mis noches negras, le importan al Señor. ¿Le importará que en oscuridad camine con gran temor? ¿A la noche seré malo bregués y acompañar al Salvador? ¿Le importará si su corazón comparte ya mi dolor? Si mis días tristes, mis noches negras, le importan al Señor. ¿Le importará si mi voluntad faltará en la prueba atroz? Si he cedido al mal, a la tentación, y el llanto ahoga mi voz. ¿Le importará si su corazón comparte ya mi dolor? ¿Le importará si su corazón comparte ya mi dolor? Si mis días tristes, mis noches negras, le importan al Señor. ¿Le importará cuando diga adiós al amigo más caro y fiel? ¿Y mi corazón lleno de aflicción haya de apurarla a Él? ¿Le importará si su corazón comparte ya mi dolor? Si mis días tristes, mis noches negras, le importan al Señor. Jesús, laивán de todo. Música Jerusalén, mi amado, cada anero en ti morar Tus calles de oro recorrer, los sientes como el sol Tu río cristalino ven, hermoso sin igual, y en sus verdes márgenes tranquilo reposar. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén mi amado hogar, oh cuando te veré. Jerusalén mi amado hogar, en ti no habrá dolor, el llanto no existirá, ni muerte ni clamor. Allí no habrá enemistad, pues reinará el amor, y sólo habrá felicidad con nuestro Redentor. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén mi amado hogar, oh cuando te veré. Ansío pronto a ti llegar, mi celeste al hogar, con mis amados que perdí, hallarme otra vez. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén mi amado hogar, oh cuando te veré. Por la mañana, oh Señor, elejo a ti mi voz, a tu buen nombre. Jerusalén, Jerusalén mi amado hogar, oh cuando te veré. Con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz, del Salvador es símbolo del Magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree, la gloria del Señor, la llama vivan de la fe, y alentan el amor. En la mañana eterna pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Hay quien vela mis pisadas, en la sombra y en la luz, por las cerdas escarpadas. Me acompañará Jesús, por los vallos, por los montes, por los montes, no me llevo a su bondad. Miro yo los horizontes, de una nueva claridad. Hay quien vela mis pisadas, y mi ser me atrasará. A las cerdas moradas, es Jesús quien me guiará. Hay contacto que me explica, la presencia del Señor. Él mis penas santifica, y me libra del temor. Cristo con su mano herida, protección me puede dar. Cuando cruzo de la vida, el inquieto y fiero mar. Hay quien vela mis pisadas, y mi ser me atrasará. A las cerdas moradas, es Jesús quien me guiará. Un amigo y fiel y amante, de infinita compasión. Que confiere paz constante, al contrito corazón. En su amor hay eficacia, es amigo siempre fiel. A mi reina, verdad y gracia, es mi escudo y mi progreso. Hay quien vela mis pisadas, y mi ser me atrasará. A las heridas moradas, es Jesús quien me guiará. A las heridas moradas, es Jesús quien me guiará. A esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad, nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuánto vida Dios, el fiel siervo cumplirá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y su Espíritu, nuevas fuerzas nos dará. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad, nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vida en caminar a los extraviados pies. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo, enseñad con sencillez. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva, ya lágrimas no habrá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad, nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Anelos, el limpio y completo Jesús, que por ese en mi alma en tu fulgida luz, mis ídolos romeros que antes amé. Un lápame y blanco, cual nieve seré. Que sólo así ser limpio podré, oh lávame tú igual nieve seré. Oh mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo Señor. Te quiero rendir, cuánto soy, cuánto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré. Que sólo así ser limpio podré, oh lávame tú igual nieve seré. Jesús te suplico postado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des. Tu sangre expiatoria la veo por fe, oh lávame y blanco cual nieve seré. Que sólo así ser limpio podré, oh lávame tú igual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de ti. Jamás diste no al que a tu amparo fue, no estávame y blanco cual nieve seré. Que sólo así ser limpio podré, oh lávame tú igual nieve seré. Oh, qué salvador es Jesús el Señor. Bendito Señor para mí. Él salva al más malo de su iniquidad y dale socorro aquí. ¡Oh lávame tú guardar, oh lávame tú igual, hice una chicra 있는데! Me esconde en la roca, en la roca que es Cristo el Señor, en su lugar ronda como Dios. Y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador y en él siempre confiaré y siempre con él viviré. Veré a los amados, a quienes dejé, con ellos por siempre estaré. Más quiero aún al amado Jesús, sus glorias yo entonaré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador y en él siempre confiaré. Y siempre con él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha al fin dejaré. Entonces a Cristo podré contemplar, lo ahora a su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador y en él siempre confiaré. Y siempre con él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso en el mundo a reinar. Su gran salvador y en él siempre confiaré. Su gran salvación y perfecto amor por siglos yo he de cantar. Me escondo en la roca que es mi salvador y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador y en él siempre confiaré. Y siempre con él viviré. Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento y puedo oír su voz. Encuentro donde quiera mi salvador. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy. Hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Señor, contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Por donde quiera miro lo puedo contemplar. Y si la angustia llena mi alma de pesar. Yo sé que Cristo vive y al fin me llevará. A la mansión del cielo donde él está. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy. Hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, mi Padre salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Alegrate, cristiano, tu voz levanta ya. Y canta aleluya al Padre celestial. Nos trajo esperanza de eterna salvación. Pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy. Hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, mi Padre salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Jesús, mi Padre salvación. Jesús, por mí su vida dio. Cuanto amo al Maestro. Del vil pecado me limpio. Cuanto amo al Maestro. Cuanto amo al Maestro, a Cristo el Señor. mi buen Salvador. Castigo cruel por mi sufrio. Cuanto amo al Maestro. Encuenta cruz por mi murió. Cuanto amo al Maestro. ¡Cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor! ¡Cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador! ¡Victoria me concederá! ¡Cuánto amo al Maestro! ¡Al cielo al fin me llevará! ¡Cuánto amo al Maestro! ¡Cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor! ¡Cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador! ¡Mi corazón le entrego a Él! ¡Cuánto amo al Maestro! ¡Prometo serle siempre fiel! ¡Cuánto amo al Maestro! ¡Cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador! Cristo ha resucitado, aleluya, ya la muerte ha vencido, aleluya, con poder y con virtud, aleluya, cautivó la esclavitud, aleluya, hasta el polvo se humilló, aleluya, vencedor se levantó, aleluya, hoy cantamos en verdad, aleluya, su gloriosa majestad, aleluya, a la muerte se entregó, aleluya, el que así nos redimió, aleluya, hoy en gloria celestial, aleluya, reina de vida triunfar, aleluya, Cristo nuestro salvador, aleluya, de la muerte vencedor, aleluya, todos tenemos que cantar, aleluya, alabanza sin cesar, aleluya, alabanza sin cesar, aleluya. se turba el alma, con su esplendor, su voz oleva, el misterio impone, y siente a Dios el corazón. la nube lenta que cruza el espacio, y el mar que eleva su clamor, la flor y el amor, y el monte soberbio, le cantan himnos a su Dios, le cantan himnos a su Dios, por su regoce eternal, te amo salvador, por su regoce eternal, te amo salvador, Amén. Amén. De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador, y a todos mis amigos más, te quiero a ti Señor. Mi gozo siempre al meditar, en tu infinito amor, a tu mar se ha dicho la mitad, de tan profundo amor. De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador, la inmensa paz que tú me das, es prueba de tu amor. Tu sangre lava mi maldad, por ti soy vencedor, jamás se ha dicho la mitad, de tan profundo amor. De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador, Jesús bendito que será, estar contigo allí. Si un curso tal corona allá, de andar contigo aquí, jamás se ha dicho la mitad, de tan profundo amor. De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador. Las faenas terminadas con el nocturnal telón, Que de los celestes a Dios, ya descienden bendición. Tiene el sábado glorioso, de lo alto el rico don. De pongamos toda la mitad, de tan profundo amor. Y pidamos ante el Padre, todos sus hijos hoy están. En el sábado glorioso, el divino y vivo va. Padre, tu favor concede, por la noche guardamos. Que sintamos tu presencia, con la luz despiertamos. En el sábado bendito, tu preciado día, oh Dios. 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 Dulce es la canción de la hora martintal. Alivia cargas y aflicción, me trae paz divinal como la bella flor. Busca del sol la luz, mi alma así con gran ardor, te busca, oh buen Jesús. Horas de luz me son dadas Señor a mí y es mi sincera aspiración usarlas para mí. Esta mañana oh Dios oye mi petición, te elevo a ti Señor mi voz en matinal canción. Amén. 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 que Dios venga en Rautales bendición. La gloria al Cordero, Rey Suprema potestad, de su divino amor la ley, vos tragos a aceptar. De su divino amor la ley, vos tragos a aceptar. Vosotros, hijos de Israel, residuos de su crey, glores dad a Emmanuel y proclamarle el Rey. Glores dad a Emmanuel y proclamarle el Rey. Naciones todas escuchan y obedecen su ley. De gracia, amor y santidad y proclamarle el Rey. Dios quiera que con los que están del trono en derredor, con cantos por la eternidad, a Cristo demos honor. Con cantos por la eternidad, a Cristo demos honor. Odia Jango. 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 AudioJungle 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 AudioJungle